¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dios por favor! ¡No! 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 Hoy día quiero tocar a ustedes el tutorial acerca de cómo evitar el Hopi Ray en nuestros videos o en nuestra música que subamos a YouTube. En este caso ustedes tienen un canal, quieren saber, no quieren tener problemas, en este caso con el Hopi Ray. Hoy les voy a enseñar esto. Vamos a empezar con dos ejemplos. El primer ejemplo va a ser con el artista Maluma, que es un artista que está de moda. Es el artista del momento de reggaeton con su video. El segundo ejemplo va a ser, en este caso con una música que me gusta, una música electrónica. Para que ustedes puedan darse cuenta y una vez que esté el video, vamos a subirlo para que ustedes confirmen efectivamente que no ha habido problemas a la hora de subir el video a YouTube y que no hay impugnación de derecho de autor con el Hopi Ray. Quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa... Una vez que ya se haya dividido y cortado el video ya, en los 9 segundos que nos interesa, vamos a sombrear con una capa los 9 segundos del video de Maluma. Luego, vamos a aplicar la misma técnica en este caso solamente en el MP3 y en la música electrónica. Ahí solamente va a ir puro audio nada más. Pero respetando la realidad de los 10 segundos. Eso es lo que a nosotros nos interesa en sí. Efectivamente amigos, la regla de los 10 segundos funciona y ahorita ustedes lo van a poder ver ahorita. Tengo abierta mi pestaña de mi correo y de mi cuenta, de mi canal. Ustedes van a poder observar que sí, claramente sí funciona la regla de los 10 segundos. Y no van a tener ningún problema en la hora de subir el video a lo que ustedes quieran. Es un canal, ¿no? Vamos a esperar unos segundos más. Procesando de 95.11. Atención. Atención. Pasan pocos segundos amigos para que ustedes comproban que es efectivamente la regla de los 10 segundos. Atención. Ya. Acá en el correo no me llegó ninguna notificación de copyright. ya ahora vamos a ver el control y como pueden ver ustedes mismos ahí efectivamente está limpio totalmente el video se respeta se cumple la regla de los 10 segundos sin más esta es la única prueba mío muchas gracias bueno amigos eso ha sido todo mi nombre ha sido Alejandro Bernoy este es su canal Alejandro Novedades TV si les ha gustado el video por favor regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compártanlo con todos sus amigos eso es todo ha sido muy amable